Hola antes de empezar quería aclarar el porqué de mi inactividad, en resumen no he podido subir nada por trabajos y problemas personales, pero en cuanto solucione todo trataré de subir nuevos vídeos, sin más relleno denle a la intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecido con el de arriba Ah, con razón Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¿Dónde? ¿Qué peuso? El celeste estaba haciendo una tarea que no existe Ah, caray ¿Dónde? ¿Blanca quiere ser mi novia? Sí No Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida, más cuando te... ¡Ah! Imagínese ¡Ah! 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 ¡Ah!